¡Vamos arriba todos y aplaudiendo! ¡Puro y un cacá! 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 Y no te apartes de mí, ven que este baile se te enseña el cuerpo Que la vida ya no toma en cuenta y acá será mi cuerpo esperándote Que es morir de amor, morir de amor por dentro Es quedarme sin luz, es perderte en un momento ¿Cómo puedo yo decirte que lo siento? Que tu ausencia es mi dolor, que yo sin tu amor me muero Morir de amor, despacio y en silencio sin saber Si todo lo que he dado te llevo a tiempo Morir de amor, que no morirse solo en desamor Y no tener un nombre que decirle al viento Yo no sé muy bien, que es lo que está pasando Te encoseco el corazón y es de haber llorado tanto No me quedan más que dos o tres recuerdos Una carta, alguna flor, un adiós muy corto y un te quiero Morir de amor, despacio y en silencio sin saber Si todo lo que he dado te llevo a tiempo Morir de amor, que no morirse solo en desamor Y no tener un nombre que decirle al viento Y no tener un nombre que decirle al viento Hoy, un día más, me encuentro solo y triste Pensando en lo que pudo ser y no lo fue En este momento estoy, extrañándote mucho Recordando aquellos instantes donde estuvimos juntos Y paseábamos juntos y paseábamos juntos Recordando todos aquellos lugares de nuestras citas de amor ¿Qué corazón tuviste tú? Que fue capaz de olvidarse de mí De mí, amor ¿Qué corazón tuviste tú? Que me pudo abandonar Que más vivos tan fuertes tendrás Que ya mi corazón está sintiendo Que ya te perdió 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 Me mordí a los labios Que ya te perdió Que ya te perdió Y el orgullo Que ya te perdió Y tus labios Que ya te perdió Que ya te perdió Que ya te perdió Que ya te perdió No puedo esperar más No puedo esperar más Aprenderé de ti Hasta el final Provócame mis labios Hazme tuya de una vez Que impaciente estoy Que impaciente estoy de ti De tu sensualidad Que siempre cayé Perdóname por ver colores en un cielo gris Por convencerme que a tu lado iba a ser feliz Perdóname por entregarme a ti Te imaginé sincero como no era así Y si tenías ojos eran para mí Discúlpame pero qué tonta fui Te idealicé a mi lado en mis noches y días Y me aferré a la idea Que tú eras el amor de mi vida Hoy te pido perdón, perdón, perdón Por haberte confiado sin dudar mi corazón Entregar mi alma a tus brazos Por confiar mi cuerpo en tus manos Perdón, perdón, perdón Por crearme esta falsa historia de amor Y te pido perdón, 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 perd Amiga, ¿por qué te fijaste en mí? Cuando nos conocimos, te dije que fuéramos amigos No quise que sucediera algo más entre nosotros Ya que yo tengo ya el amor de mi vida Perdona mi indiferencia, pero yo nunca te quise No es desilusión, porque nunca te mandé Quiero ser tu amigo nada más Quiero ser tu amigo nada más No llores más chiquilla, no llores por favor Quiero ser tu amigo nada más Quiero ser tu amigo nada más No son cosas injustas El que manda es el corazón No quise que sucediera algo más entre nosotros Ya que yo tengo ya el amor de mi vida Perdona mi indiferencia, pero yo nunca te quise No es desilusión, porque nunca te mandé Quiero ser tu amigo nada más Quiero ser tu amigo nada más No llores más chiquilla, no llores por favor Quiero ser tu amigo nada más Quiero ser tu amigo nada más Quiero ser tu amigo nada más No son cosas injustas El que manda es el corazón Gracias por los regalos que me diste Esos detalles que siempre tuviste Yo sé quién los mandó Y ya está monstruos que te manda eniro Amor, tú y yo hemos descubierto Que solo una vez se ama en la vida Y que el verdadero amor lo conocimos juntos Platicamos, a veces discutimos Nos enojamos, a veces nos separamos Hemos estado en las buenas y en las malas Pero al final terminamos de nuevo juntos Amándonos Hemos cometido muchos errores y a la vez Aprendimos mucho Hemos cometido muchos errores y a la vez Aprendimos mucho En estos momentos estamos pasando Una etapa muy difícil que cambiará Nuestras vidas Pero sé Que no hay que tener temor Porque mi Dios sabe De nuestro amor Y con su voluntad Todo saldrá bien Amor, no te preocupes Que no pasa nada No te preocupes No te preocupes No te preocupes No te preocupes Cuando te vi pasar me hiciste recordar Un hermoso sueño de una mujer especial Que existía nada más en mi imaginación En un hermoso sueño y en mi corazón Ay amor, como viste mi corazón Tanto amor, que te das tu luna y el servidor Ay amor, como viste mi corazón Tanto amor, que te das tu luna y el servidor Te quiero mucho, te amo tanto, tanto Que mi vida la pongo a tus pies Te quiero mucho, te amo tanto, tanto Que mi alma está vacía sin tu amor Te amo amor y bajaría las estrellas sin la piel Si lo pido solo es lo único que lo decide Pero veo en tu mirada cosas claras Que me acercan a tu cuerpo y a tu alma No sé que con eso me desarmas No sé que con tu calma no vas a ganar Lo mal no soy pa' lo siempre Que me quito, te quito de mi mente Quiero comprender Por qué me enloquece tu piel Y por qué siento algo y verdad Tienes que saber Quiero serte por siempre fiel Para mí eso es algo esencial Ay amor, como viste mi corazón Tanto amor, que te das tu humilde servidor Ay amor, como viste mi corazón Tanto amor, que te das tu humilde servidor Te quiero mucho, te amo tanto, tanto Que mi vida la pongo a tus pies Te quiero mucho, te amo tanto, tanto Que mi alma está vacía sin tu amor Ay amor, que te das tu humilde servidor Ay amor, que te das tu humilde servidor Ay amor, que te das tu humilde servidor Te vi pasar con tu carita de ángel Y ojos de rubí, sonrisa bien brillante Te seguí, no sé, mi instinto me llevaba hacia ti Llegué al bar, pedí un fuerte tequila para comenzar Te vi con tus amigas, me acerqué Con el pretexto de invitarte a bailar La rola que sonaba, incitaba a gozar Cuerpo a cuerpo, tú y yo pegaditos los dos Te dije al oído, me gusta Si quiero que vengas conmigo esta noche Y tomar junto a ti el café de las mañanas Despertarte a veces nunca haciéndote en mi cama Y mirar tu cara, tu carita sonriente Que sepa la gente que te quiero y que me quiero Sin pensar en el pasado ni el presente No me importa amor, saber de dónde vienes Si soy el primero o el último en tu lista Yo sé bien que es amor a primera vista Me voy por hoy, pero quizá mañana volveré Y ojalá que nos volvamos a ver Porque contigo le he pasado muy bien Por más que yo quería, no me atreví a decir No te vayas, por Dios, quédate por favor Te dije al oído, me gusta Si quiero que duermas conmigo esta noche Y tomar junto a ti el café de las mañanas Despertarte a veces nunca haciéndote en mi cama Y mirar tu cara, tu carita sonriente Que sepa la gente que te quiero y que me quiero Sin pensar en el pasado ni el presente No me importa amor, saber de dónde vienes Si soy el primero o el último en tu lista Yo sé bien que es amor a primera vista Y de dónde Y de dónde Amor, amor, amor Amor, amor, amor Quiero que me vuelvan a mirar tus ojos Amor, amor, amor Amor, amor, amor Quiero volver a besar tus labios rojos Cómo no acordarme de ti De qué manera olvidarte Si todo me recuerda a ti En todas partes Estás tú Y dice Si en una rosa estás tú Sin cara a respirar estás tú Cómo te voy a olvidar Cómo te voy a olvidar Si besando la cruz estás tú Rezando una oración estás tú Cómo te voy a olvidar Cómo te voy a olvidar Si te clavaste Aquí en mi corazón Y de amor Ha llenado mi alma Y tu sangre corre por mis venas Mi sangre me hace estremecerme contigo Oh, hey, 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 hey Mi sentimiento De la Argentina para el mundo Amor, 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 amor Amor, amor, amor Quiero que me vuelvan a mirar tus ojos Amor, amor, amor Amor, amor, amor Quiero volver a besar tus labios rojos Amor, 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 amor Cómo no acordarme de ti De qué manera olvidarte Si todo me recuerda a ti En todas partes Estás tú Y dice Si en una rosa estás tú Sin cara a respirar estás tú Cómo te voy a olvidar Estás tú Estás tú Rezando una nación Estás tú Cómo te voy a olvidar Cómo te voy a olvidar Cristian Vamos arriba en las manos ¡Ey, hey, 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 hey! ¡Jualito! ¡Orchega! Estamos en lugar prohibido En busca de experimentar Donde se hace el pecado del amor Y el tiempo nos hace esperar Te miro Y me miras mi amor Te pregunto Te pregunto qué piensas Y me dices en ti y en mí Y dice Veo que te sueltas el pelo Mirándote al espejo Mirándote a los ojos Una mirada entregada A un tiempo sin tiempo De un semblante hermoso Y me dices He pensado mucho en ti Te he soñado tanto aquí Que no imaginé Qué placer así la entrega De mi amor Hacia ti Estamos en lugar prohibido En busca de experimentar Donde se hace el pecado Del amor Y el tiempo nos hace esperar Te miro Y me miras mi amor Te pregunto qué piensas Y me dices en ti y en mí Veo que te sueltas el pelo Mirándote al espejo Mirándote a los ojos Una mirada entregada A un tiempo sin tiempo De un semblante hermoso Y me dices He pensado mucho en ti Te he soñado tanto aquí Que no imaginé Que no imaginé Que hay placer así la entrega De mi amor Hacia ti Callen, 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 callen Callen, 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 callen No me martiricen más Y ya no soporto más Y ya no soporto más Y ya no soporto más Mi vida Callen, 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 callen No se burlen de mi dolor Con ella Con ella conocí el amor Con ella conocí el amor Y me olvida Perdóname mi amor Por mencionar tu nombre a cada instante Perdóname mi amor Por haberme adueñado de ti Por haberme adueñado de ti Perdóname mi amor Perdóname mi amor Perdóname mi amor Pero de aquí No te puedes ir Mi amor ¿Dónde estás? ¿Con quién estarás? Mi mente me engaña Y no soporto más Mi amor ¿Dónde estás? ¿Con quién estarás? Mis labios son fríos Partidos están Mi amor ¿Dónde estás? ¿Con quién estarás? Mis ojos extrañan Mis ojos están De tanto llorar Perdóname mi amor Por mencionar tu nombre a cada instante Perdóname mi amor Por haberme adueñado de ti Perdóname mi amor Perdóname mi amor Pero de aquí Ya no te puedes ir Mi amor ¿Dónde estás? ¿Con quién estarás? Mi mente me engaña Y no soporto más Mi amor ¿Dónde estás? ¿Con quién estarás? Mis labios son fríos Partidos están Mi amor ¿Dónde estás? ¿Con quién estarás? Mis ojos extrañan Mis ecos están De tanto llorar Mujer Cuando creí morir Fue en verdad Cuando nací Al verte a ti Bonita mujer Desde ese momento Tus ojos se clavaron En mi alma Tu ternura y sencillez Quedaron sembradas en mi corazón Mujer niña Mujer niña Mi niña Mujer Mujer niña Mujer Amor a primera vista Amor de primera vez Mujer niña Mi niña Mujer Mujer niña Amor con toda el alma Amor con toda el alma Amor con toda el alma Con radez Y honestidad Por ello pongo mi mundo a tus pies Amor con toda el alma 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 Desde ese momento tus ojos se clavaron en mi alma Tu ternura y sencillez quedaron sembradas en mi corazón Mujer, niña, mi niña, mujer Amor a primera vista, amor de primera vez Mujer, niña, mi niña, mujer Mujer, niña, mi niña, mujer Amor con todo el alma, amor con todo el alma ¡Venga, rájate vos! Sé que no significo nada en tu vida Y que no estoy en tu corazón ni pensamiento Pero estoy lleno de ilusiones Pero estoy lleno de ilusiones Quizá, quizá, no seas para mí Quizá, quizá, tus labios nunca puedan besar Mientras yo esté solo En todos los abrines te llevaré veinte rosas En tu cumpleaños te llevaré veinte rosas Y pondré una alfombra de pétalos de rosas A tus pies Dignas son De una linda y hermosa princesita Como tú Para que el amor se vuelva más grande Para que el amor se vuelva más grande Quizá, 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 no seas para mí Quizá, quizá, tus labios nunca puedan besar Mientras esté sola En todos los abrines te llevaré veinte rosas En tu cumpleaños te llevaré veinte rosas Al final y principios de año Te llevaré veinte rosas Aún no quisiera herirte Pues tú bien sabes cuánto te quiero Necesitamos darle tiempo al tiempo Porque no quiero que empecemos mal Y lo bien que lo primordial De nuestra unión es el amor Y por ello hay que hacerlo bien Para tener un bonito hogar Por eso ahora no puede ser De enfrentar la vida es madurez Y nos falta poco para contemplar Las maravillas de la vida Por eso ahora no puede ser De enfrentar la vida es madurez Y nos falta poco para contemplar Las maravillas de la vida Sextapalapa para Argentina ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! A veces no pienso, me vuelvo tan frío y no estoy A veces me ausento de mis sentimientos Y luego sonrío, recuerdo y me aferro a vivir Y a veces quisiera matar por tu amor Tan solo por un momento Y es que todavía no encuentro Lo que a mí sería normal Para darte mucho más Y entregarme por completo Sexo, pudor o lágrimas Me da igual Y la hice llorar, y la hice sufrir, y la hice recordar Que yo amé otro amor Un amor sin control Que a mi vida trastornó Un amor sin medida Un amor sin control Que a mi vida trastornó Un amor sin medida Tuve un gran error Como lastimar a ese gran amor Su existencia me da vida Su existencia me da vida No tenerlas agonía Los ángeles Azul Un amor sin control Un amor sin control Que a mi vida trastornó Mujer Que a mi vida trastornó Que a mi vida trastornó Y ahora te necesito Ahora te necesito para vivir Porque mi mente, cuerpo y alma Te pertenecen Solo a ti Cubiata Cubiata Un Dios Un Dios que nos mira Y nos perdona por amor El tiempo se empezó a sumar Pa' que los dos Entremos en un paraíso de amor No me digas nada, mujer Que no hacen falta palabras de amor Te veo preocupada, lo sé Porque también yo lo estoy Y acércate que ahora Yo quitaré lo que luce en tu cuerpo Y te lo besaré Con esa pasión Que anoche soñé Y me dices Te he extrañado mucho aquí Porque ya no soy la misma Desde aquel día Que me entregue a ti Ahora te necesito Para vivir Porque mi mente, cuerpo y alma Te pertenece Solo a ti Otra noche Llorándote Y son las cosas que no dije Y sé que el tiempo no me deja No me deja verte Me está matando No poder tenerte Duele Y no te miento, duele Y que, y que somos tal para cual Tú no puedes negarlo Sientes lo mismo que yo Así que dale mambo Si no tienes tiempo Para mí, yo no tengo tiempo Pa' ti Búscate otra que se busque Papi, todo tu reclamo Halo, tú me tienes Psych, Psych Psycho Luzco para arriba, papi Luzco para abajo Busco la salida No me encuentro No me encuentro nada más Solo sabe la luna Donde quiero llegar Y es otra Otra noche que paso Pensando que tú no estarás con la otra Y me duele en el pecho Saber que termino lo que una vez pesa Y te juro que el peso No me lo quita nadie Y, y es otra noche Llorándote Y son las cosas que no dije Y sé que el tiempo No me deja Y no me deja verte Me está matando Y no poder tenerte Y duele Y no te miento, duele Los Ángeles Azules Y Nicky Nicole Y es otra noche Llorándote Nunca es suficiente para mí Porque siempre quiero más de ti Yo quisiera hacerte más feliz Hoy, mañana, siempre, hasta el fin Mi corazón Estalla por tu amor ¿Y tú qué crees? Que eso es muy normal Acostumbrado Estás tanto al amor Que no lo ves Yo nunca he estado así Si de casualidad Me ves llorando un poco Es porque yo te quiero a ti Y tú te vas Jugando a enamorar Todas las ilusiones Vagabundas que se dejan alcanzar No verás No verás Que lo que yo te ofrezco Es algo incondicional Y tú te vas Y tú te vas Y tú te vas Jugando a enamorar Y te enredas por las noches Entre historias que nunca tienen final Te perderás dentro de mis recuerdos Por haberme hecho llorar Nunca es suficiente para mí Porque siempre quiero más de ti No ha cambiado en nada mi sentir Aunque me haces mal te quiero a ti Mi corazón es daño de dolor Cómo evitar que se fracture en mil Acostumbrado estás tanto al amor Que no lo ves Yo nunca he estado así Si de casualidad me ves llorando un poco Es porque yo te quiero a ti Y tú te vas jugando a enamorar Todas las ilusiones vagabundas Que se dejan alcanzar Y no verás Que lo que yo te ofrezco Es algo incondicional Incondicional Y tú te vas Jugando a enamorar Te enredas por las noches Entre historias que nunca tienen final Te perderás dentro de mis recuerdos Por haberme hecho llorar De Iztapalapa para el mundo Con amor Los ángeles Azules 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 Es fácil para tí Es fácil para tí El abandonarme Llevándote Mis sentimientos Llevándote Mis sentimientos ¡Vale arriba, venga! ¡Viva Argentina para el Mundo! Me duele al saber que sigo un paso más en tu sendero de amor Y que te vas a marchar sin motivo ni razón, lo dice mi corazón Me duele al saber que sigo un paso más en tu sendero de amor Y que te vas a marchar sin motivo ni razón, lo dice mi corazón Es fácil para ti el abandonarme, es fácil para ti el abandonarme Llevándote mis sentimientos, llevándote mis sentimientos Es fácil para ti el abandonarme, es fácil para ti el abandonarme Llevándote mis sentimientos, llevándote mis sentimientos Y que te vas a marchar sin啟ir Y que te vas a mal Y que te vas a marchar sin toggle Y que te vas a marchar sin twice Y que te vas a marchar sin gusto que el abandonarme